Bueno, a ver qué tal este tramo que acabo de encontrar. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ojo derecha 3! 3, izquierda 4, 200. ¡Ojo izquierda 3! Derecha 4, 70. Izquierda 4, 70. ¡Ojo derecha 3! 70. ¡Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K! ¡Ras, 70! ¡Ojo izquierda 3! ¡Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K! 70. ¡Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K! ¡No border, 150! voy lento porque no me lo conozco y quiero ir un poco asegurando roto por fuera ojo ojo frenando mucho izquierda 2k derecha 4 100 ojo ojo frenando mucho derecha 2k se cierra a 300 vamos bien bien derecha 5 200 ojo ojo frenando mucho izquierda a europa ya cierra posible 300 vamos a la derecha 6 200 5 larga 300 vamos a y aquí podría haber pasado más rápido chica derecha 6 100 4 izquierda 4 300 vamos a que lento pensé que eran más cerradas por dentro ojo ojo frenando mucho derecha 2k zona ancha ojo frenando mucho izquierda 2 en cruce posible 50 loma 50 ojo derecha 3 ras por dentro ojo derecha 3 70 izquierda 6 izquierda 4 por dentro ojo derecha 3 ras derecha 5 larga izquierda 4 ojo derecha 3 70 ojo izquierda 3 no morder 100 derecha 5 100 atención ojo ojo frenando mucho izquierda 2k posible 100 izquierda 2k que es aquí izquierda 5 se estrecha si aquí derecha 5 70 izquierda 5 300 zona rápida vamos a ver vamos a ver vamos a ver izquierda 4 por izquierda por fuera ojo derecha 3 izquierda 6 derecha 6 150 me lo he jugado me lo he jugado derecha 4 por dentro izquierda 6 100 izquierda 6 puente por dentro ojo ojo frenando mucho izquierda 2k zona ancha 150 vale esta parte está guapa eh derecha 4 se cierra mucho ojo derecha 3 se cierra se cierra se cierra izquierda 4 100 derecha 4 oye pues este tramo para un pica pica atención ojo izquierda 3 se cierra por dentro ojo ojo frenando mucho izquierda 2k posible izquierda 4 por fuera ojo ojo frenando mucho derecha 2k 100 uuuh uuuh ojo izquierda 3 entrate entrate 100 izquierda 4 150 izquierda 5 atención ojo izquierda 3 por fuera ojo ojo frenando mucho derecha 2k ras izquierda 5 200 ojo derecha 2k uuuh menos me ha quedado derecha si no me lo como es que avisa un poco tarde el copiloto derecha 6 150 puente por fuera izquierda 4 100 izquierda 4 loma posible 70 izquierda 4 ojo derecha 3 ojo izquierda 3 puente 100 y ojo ojo frenando mucho derecha 1 pa ella cierra posible 100 izquierda 5 150 ah que pena que mal me ha salido ahí ojo derecha 3 izquierda 4 150 uuuh derecha 4 larga 300 vamos a ir mira que curva eh jo aquí encuesta ojo izquierda 3 larga se cierra larga 200 A ver que se cierra Si se cierra, si Loma, por dentro Ojo, Fernando, mucho derecha, 2 en cruce Ras, 100 Izquierda, 5 Loma, por dentro Ojo derecha, 3 150 Ojo, Fernando, mucho izquierda, 2 en cruce No border Y por qué dicen no morder si se puede morder ahí No había nada Oh, aplausos y todo Gracias, gracias Me ha salido como la mierda, pero gracias